Érase una vez tu muerte. Capítulo 1 David caminaba con lentitud por el Parque La Carolina en dirección a los canales artificiales. Cargaba un pesado buque de rosas con la misma delicadeza de quien camina con un pastel lleno de crema por una reunión concurrida. Llegó a los canales de Agua Verde, donde familias y novios navegaban perezosamente sobre los botes a pedal, y se imaginó navegando con Tefa. —Hoy serás mi novia —afirmó, pensando en Estefanía bajo la sombra de una valla metálica donde se protegía del sol. La buscaba entre el ir y venir de las gentes. Tefa no era su amiga. Era su amor eterno desde la secundaria. El 5 de cada mes, él le regalaba algún peluche o alguna invitación a un concierto, a una película o a una cata de vinos. Ese día le regalaría un collar de oro y plata de 700 dólares que cargaba en el bolsillo, además del buque. David le había declarado su amor varias veces y de distintas maneras, aunque siempre con el mismo resultado. No, pero él insistiría tanto como fuera necesario. Seguramente ella no lo rechazaría esa mañana. Tefa no llegaba. A los 11 con 30 minutos, David pensó que las mujeres más hermosas debían llegar tarde porque tienen que maquillarse. A las 12, pensó que el auto en el que ella venía debió de sufrir alguna descompostura. A las 12 y 30 minutos, pensó que la madre de ella le puso un contratiempo. A la una de la tarde, comenzó a impacientarse. David la llamaba cada cierto tiempo al celular, pero ella no contestaba. También le envió algunos mensajes de WhatsApp con el mismo resultado. Cuando habían transcurrido dos horas y media desde que se detuvo a esperarla junto a la valla metálica, le llegaron varios mensajes al celular desde un número desconocido. Estuvo a punto de abrirlos cuando escuchó que Tefa decía su nombre. David regresó a verla y sonrió aliviado. Había imaginado que Tefa corría algún peligro. Guardó el teléfono, olvidándose de los mensajes que le habían llegado. —Discúlpame por llegar tarde —dijo ella. Miró de reojo el ramo de rosas. Fui con mi mami a hacer las compras del súper. Sorry, no pude responderte al celular. Se me descargó antes de salir de la casa. Se saludaron con un beso en la mejilla. David contempló los delicados pómulos rosas y las elegantes pecas que a su amada le manchaban el contorno de la nariz. Eso era lo más hermoso en el mundo. Tefa sonrió, apenada. —¿Me disculpas? —preguntó e hizo un puchero de fingida tristeza. David, con los brazos trémulos, le entregó el ramo. Tefa lo aceptó y sonrió a medias como quien recibe un regalo indeseado. —David, yo… —Quiero que seas mi novia —dijo David, rápido y levantando la voz. —Antes de que respondas, mira lo que te compré. —De un bolsillo de su chaqueta, sacó una cajita negra de bisutería. La abrió y mostró el collar de oro y plata. —Hoy es 5 de enero. Hace 15 años te conocí en esta fecha. Te amo. Con el collar refugiendo a medio metro de ella, Tefa titubeó en tomarlo, como un niño tentado a coger un dulce que no le pertenece. Finalmente, lo colocó sobre la palma derecha. El collar reflejaba los rayos del sol y también el rostro de la muchacha. Mientras Amada se entretenía mirando los detalles del obsequio, David la tomó del rostro y la besó sin que ella se resistiera. La abrazó, saboreó la dulce saliva de Tefa y lloró de dicha. Caminó con ella por el parque, le compró dulces, le hizo bromas, le cantó canciones románticas, también le recitó poemas cursis y le invitó a comer mariscos en el centro comercial Quisentro Norte. Todo capricho que Tefa quisiera, él se lo daría. Para eso trabajaba de bodeguero en un supermercado. Al atardecer, Tefa se despidió alegando que su madre la regañaría si llegaba más tarde. David pidió un taxi para ella. La muchacha fingió la última sonrisa y el último beso antes de subir al vehículo. A David le importaba muy poco si Tefa aún no lo amaba. Él iba a enamorarla, trabajaría más, le compraría más cosas, collares, cenas caras, la tendría a su lado siempre, siempre. Le quedaban ocho dólares en el bolsillo. Al llegar a la parada del autobús, vibró su celular. Creyó que eran los mensajes de WhatsApp de su amada. Se sentó en la butaca del andén y leyó. —¡Déjale en paz a la Tefa! ¡Es mi pelada! —decía el primer mensaje escrito. David runció el ceño y continuó leyendo. —Ella no te ama. Te voy a matar si la sigues jodiendo. —¡No sé quién chucha seas! —escribió David con el pecho hirviendo de furia. —Pero ella es mi novia. No te metas, careverga. Cuando envió aquella respuesta, David se dio cuenta de que tenía más mensajes del mismo número en la bandeja de entrada. Leyó y vio las fotografías que le habían llegado al celular de un número desconocido antes de que Tefa llegara al parque. El autobús de la línea Montserrat que lo llevaría a su casa en Carapungo se detuvo en el andén. Algunas personas se subieron. David no. Él no se levantó del asiento. Lloraba, apretando el celular como si deseara ahorcarlo. Las fotos que David había visto fueron tomadas de ese día mientras él esperaba a Tefa en el parque. En las imágenes, la muchacha lucía desnuda desde las caderas para abajo. Chupaba la verga de alguien. Tenía sexo en distintas posiciones. Usaba la blusa azul marino que había lucido ese mismo día, engalanada con el mismo maquillaje, con el mismo color de sombras rosado y con el mismo labial con el que lo besó. —Dijo que iba a verte porque era su amigo —escribieron a su WhatsApp. Dijo que sabía que te le ibas a declarar por millonésima vez, que estaba harta, que no entendía que no te amaba. Hermano, te doy un consejo. Deja de joderla. David se levantó del andén y caminó sin rumbo cierto, mirando de cuando en cuando las fotos de Estefanía le llegarían más durante toda la noche. Al anochecer, David se quedó bebiendo junto a las raíces de un árbol del parque elegido. Un hombre se acercó a él a medianoche, le dio un sobre y se despidió. Después, nadie se convidió en decirle que se marchara, que aquel parque era peligroso. Al amanecer, mientras cantaban los gorriones y también los mirlos, David abrazaba la raíz del árbol que sobresalía del suelo. El sereno le congelaba la piel y él no se movió más. Un guardia del parque lo encontró a las seis y diecisiete minutos. De la boca del muchacho salía espuma roja. El guardia confirmó la muerte del joven. En la mano del suicida había una botella de licor barato y en la otra, la botella roja de un matarratas, junto a una carta dedicada a una tal Estefanía.